El invitado. Hay tanto animal abandonado y tampoco haciéndose por ellos. Muy pocas personas están realmente enfocadas en esto. De hecho, cuando trato de conversar con personas ligadas a los medios noticiosos, incluso fuentes importantes, gente que trabaja de manera masiva en los medios de comunicación internacional, cuando les comento la situación que está pasando en Puerto Rico, me dicen, Xiomara, lamentablemente tenemos que preocuparnos ahora por los humanos. Difundir una información relacionada con el mundo animal sería faltarle de alguna manera el respeto. A las personas que están sufriendo. Entonces ahí también en términos animales digo, me engorilo mucho más porque digo que los animales también son parte de nuestra vida y hay una repercusión directa cuando no les prestamos atención a ellos. Porque si no nos interesa el animal, nos debemos interesar, por ejemplo, por nuestra sanidad, el tema de salud pública. Tanto animal abandonado en la isla puede provocar y está provocando problemas también de salud. O sea, son muchos factores que sí debemos tomar en cuenta y que por alguna u otra razón siento que el mundo noticioso no le está dando el peso que necesita. Así que Silvia, dime tú, ¿qué es lo que está pasando realmente en Puerto Rico? Que estos animales cada día se ven más, más, más de ellos en la calle, abandonados y divagando de manera perdida porque muchas personas decidieron salir de la isla, venirse a Estados Unidos, dejando estos animales incluso en albergues que están totalmente destrozados. Pues, Xiomara, como muy bien tú lo explicaste, en Puerto Rico siempre ha habido un problema de sobrepoblación de animales, mayormente perros y gatos. Y ahora, luego de esta crisis del huracán, queda clarísimo el problema y está peor. Todos los rescatistas y todas las organizaciones que hemos hablado nos dicen, mira, jamás habíamos visto el problema llegar a este nivel. Podemos decir que es una crisis, no solamente con perros, no solamente con gatos, no solamente con caballos. Pero con Iguanara tenemos un problema con los cerdos vietnamitas, lo que se conoce como los tiny pigs, que de alguna manera entraron a Puerto Rico como mascota, la gente los abandonó. Estos animales pueden crecer hasta 300 o 400 libras, se procrean igual de rápido que cualquier perro. Y entonces los pobres cerdos están regándose por toda la isla y se están comiendo la siembra del café y de cualquier otra cosa que tenemos en Puerto Rico. Entonces la gente se está quejando. Entonces, ¿cuál es la solución? Matarlos. ¿Por qué tenemos que matarlos cuando el problema lo creamos nosotros? O sea, nuevamente nos lleva a la base del problema. No hay un control de animales, no existe. Y estoy de acuerdo contigo porque también me lo han dicho a mí, que tenemos que enfocarnos en la gente, en los humanos, en los niños, en los ancianos. Estoy totalmente de acuerdo porque hay que enfocarnos en ellos. Pero esto todo está ligado porque esto es un problema de salubridad. O sea, que si estos cerdos tienen algún problema o alguna enfermedad de leptospirosis, como los perros con una plaga de leptospirosis, nosotros somos los que nos hemos afectado. Ahora mismo en la comunidad la gente se está quejando que estos cerdos están mirando los zafacones, comiéndose a la basura, ensuciando. Yo digo que eso se llama hambre. Tengamos claro, Silvia, que esto es un efecto totalmente, evidentemente secundario de lo que fue el golpe devastador del huracán. Y como decíamos al principio, mucha gente decidió partir de la isla, irse, porque obviamente hay problemas de electricidad, hay problemas de todo tipo de acceso a áreas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas están dejando, como decía también al principio, estos animalitos en estos albergues que también se vinieron abajo. Entonces, estos albergues están con rejas destruidas, las estructuras no tienen techo, estos lugares están inundados. Entonces, la otra alternativa ha sido para muchas personas, ya que estos albergues están sobrepoblados, es dejarlos atados, por ejemplo, a árboles. De hecho, se consiguió, por ahí leí un reporte que se consiguió un perro con un billetico de 20 dólares debajo del collar. Eso, porque la persona habrá dicho a alguien, el que se lo encuentre, pues con esto le comprará comida, ¿no? Pero yo creo que es de verdad, verdaderamente insólito lo que está pasando con los animales. Yo sé que ustedes están creando una campaña a través de www.dameunapatita.com. ¿De qué se trata este esfuerzo? Eso mismo. El esfuerzo es para reconstruir estos albergues. Todos los albergues sufrieron daño, todos, todos, unos más que otros. Entonces, si todas estas personas se están yendo y están abandonando a su mascota, no tenemos ni un lugar seguro, ni un techo seguro para darle a estos animales mientras se les consigue un nuevo hogar o se envían a albergues en Estados Unidos. Así que nosotros estábamos donando comida, donando comida, y nos dimos cuenta que podíamos donar comida por un año, pero si no levantábamos estos albergues, no íbamos a poder ayudar o ver la ayuda, como quien dice. Y entonces creamos esta campaña donde por cada dólar que nos donen ahí, se dice que Puerto Rico se comprometió a igualarlo a esos 50.000 dólares. Y todo centavo, todo centavo que ha entrado ahí es para la compra de materiales. Porque tenemos que darle, te estoy diciendo, este Xiomara, al punto de que nosotros les dimos a un santuario un donativo de tres paletas de comida, que son alrededor de 70 sacos por paleta, y al otro día de que se lo donamos, se metieron y se lo robaron. Porque no tienen ni un lugar seguro para almacenar la comida. Así de frágiles están estos lugares ahora mismo. Lamentable. Y te digo algo adicional, si no lo saben, por supuesto, muchas clínicas veterinarias también que han recibido daños, han tenido que, se han visto forzadas a cerrar, lo que quiere decir que ha reducido la posibilidad para las mascotas de ser esterilizadas o castradas. Y esto se traduce a una mayor sobrepoblación. Entonces, el problema está ahí, está presente. Es importante que le prestemos atención, no solo como un ejemplo a nuestros hijos, que todo ser vivo tiene que ser valorado, sino además, por lo que hablábamos, de problemas de salubridad. Esto se puede tornar en un problema muy, muy serio de salud pública. Así que gracias a Silvia Bedrosian, de Pet Friendly Puerto Rico. Pueden seguirla a través de las redes sociales, a través de arroba Pet Friendly PR, de Puerto Rico. Muchísimas gracias por estar aquí, Silvia. Gracias, Xiomara, por todo lo que haces y darnos espacio para hablar de estos temas tan importantes.